vale gente como siempre dejadme un segundito que compruebe que va todo bien y empezamos vale que va la imagen que se me ve que se me escucha todo a ver si quiere funcionar esto vale perfecto ya veo que funciona así que nada pues vamos a comenzar muy buenas gente que tal soy raver 135 bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de bioshock infinite y bueno en el anterior episodio conocemos a elisabeth no de hecho la rescatamos entre comillas no de la estatua esa de forma de ángel y vemos lo que es un enemigo bastante peleagudo con con cabeza del oro con alas que es bastante grande el enemigo bastante agresivo ya veis que destroza completamente lo que es la estructura y va hacia y va por nosotros como si no hubiera mañana vale representa que su misión es que ella no escape nosotros hacemos que escape bueno y la cosa se vuelve bastante caótica bastante un poco bastante locura no intentamos escapar y escapamos muy 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 por los pelos y nada ahora estamos con elisabeth y lo único que estamos haciendo es intentar salir de esta ciudad infernal no en la que todo el mundo simplemente nos intenta matar así que nada vamos a continuar no a ver dónde lo habíamos dejado para todos los que seguís los directos y tal no os preocupéis que fallout no lo tengo olvidado vale supongo que mañana no sé si habrá directo porque creo que no voy a poder estaré fuera pero él el lunes por ejemplo podríamos volver a fallout vale iremos alternando un poco el juego este con el fallout vale es más que nada para ir variando un poquito vale pero no siempre estar haciendo directos de fallout pues vamos cambiando un poquito y vamos haciendo de unos y de otros también sabes vale a ver dónde estamos porque ahora mismo no no me acuerdo exactamente dónde había que ir esto ya lo habíamos hecho en principio ya está aquí el falso pastor la fecha no es exacta pero el profeta volvió a demostrar su clarividencia debemos atrapar con vida al objeto de nuestra labor si muere el ave vendrá por nosotros y los restos que deje a su paso serán indistinguibles es mi sexto cigarrillo esta espera es insufrible no fumes tanto tía ayer lo dije igual no hay que fumar tanto hombre vale podríamos haber cogido la escopeta pero ya os dije que no me interesaba coger escopeta esto ya lo habíamos hecho es decir aquí no se puede coger nada pero aquí si venga recogemos esto no me acuerdo de que lo habíamos hecho creo que lo habíamos hecho de esto vamos a hacerlo vamos a subirnos el escudo nos va a venir bien de momento las sales no creo que sean tan necesarias como el escudo o la vida por lo que iremos mejorando siempre eso recordad que hay que investigar cada rinconcito del juego porque siempre hay cositas ocultas que nos pueden venir muy bien cigarrillos no esto si a medida que los meses y los años se convertían en recuerdos los hombres del congreso fueron emprendiendo el buen camino 1800 de pasta eh mucha pasta el señor obró su voluntad sobre columbia y la alzó sobre la sodoma de abajo está allí lo veis me tiene miedo eh en parte es normal estoy un poco loco y bueno ha visto como he matado un montón de gente y no se lo esperaba la pobre chica la pobre elisabeth venga vamos para allá aquí no había nada verdad todo esto ya lo habíamos hecho no se si os acordáis está un poco asustada eh los mataste no me puedo creer que lo hicieras están todos muertos mataste a esa gente elisabeth eres un monstruo hombre pues que haces portales para poderte teletransportar quizá no entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre crees que gente así va a dejar que te vaya sin más eres una inversión no estarás segura hasta que estés lejos de aquí hombre pues que haces portales para poderte teletransportar quizá deja ver tu mano lo que acaba de pasar ahí no se ha terminado verdad no lo se ya está la semana atravesa la mano y un vendaje sabes me va a curar la mano claro dios bendiga a los videojuegos no puedo pasar así me gusta nena así me gusta nena que me cures para eso te pago ajá si es que hay que revisarlo todo gente ya lo veis eh logro desbloqueado monedas entre los cojines vale hemos conseguido el logro ese de las 200 monedas lo hemos conseguido muy rápido por cierto muy fácil aquí no hay nada interesante aquí a lo mejor si son pájaros no nada la escopeta no me interesa pero el dinero si venga ya tenemos un montón de pasta lo cual está super bien lo bueno es que hay momentos de calma no es siempre o sea hay momentos que eso es todo super frenético hay momentos como ahora que es bastante calmado el juego y la verdad que se agradece porque si fuera todo el rato igual de frenético sería una locura os lo digo en serio venga vamos a una zona nueva creen que la chica está salida de una profecía tienen fia ciega en sus creencias o incluso la matan o algo así hay que ir para allí vale pues yo para el otro lado gente esto que es vale a ver que hacemos aumento de cargador aumento de cargador aumenta el tamaño del cargador de la pistola un 50% potencia de daño aumenta el daño de la ametralladora un 25% esto me interesa esto me interesa un montón y podría también hacer este ¿no? tenemos 1600 venga ahora vamos a hacer vale si me gusta nena suelta la mosca nada bueno gente lo he leído seguro suele tener mucho tiempo libre es lo que tiene imagínate a ti te encierran en una casa y que haces tío yo me vuelvo loco venga ábrela venga nena ¿ya está? joder que rápido ¿no? fenomenal ¿eh? vamos para allí a ver que que hay aquí dentro ole tantas cosas no ¿eh? vale dinero más dinero bien salud ¿qué pasa si nos descubre alguien aquí? les decimos que nos perdimos buscando el servicio ¿y eso funciona? a ver salud venga vamos a mejorar salud normalmente no vale ahí ahí que crezca eso que no pare bien uy tenemos aquí una caja fuerte necesitaremos la llave me imagino ¿qué es esto? recoger carabinas aquí hay una ganzúa ahora que mejora la metralladora tío me cambian a esta no pues me quedo la metralladora más que nada porque la acabo de mejorar tío ah mira precisa cinco ganzúas y solo tengo tres ¿qué es esto? ostras necesito dos más ganzúas vale bueno hay que acordarse que aquí se puede venir a fregar los suelos lady Comstock incluso tenía alguna palabra amable de vez en cuando ¿qué leches? ¿y ahora qué? la puerta está cerrada cal y canto ¿cómo llegamos ahora al dirigible? déjame que pruebe abrir esta puerta ¿en serio? qué machote ¿no? el tío buenas yo sí bienvenido ¿qué tal? eléctrico ¿quién necesita compañía eléctrica? la verdad es que machote el tío ¿no? la electricidad pues no parece como ha abierto la puerta vale ah esto te mejora supongo que te subirá al máximo la sal así que lo he usado sin necesidad error por mi parte ahí hay tú con confianza nena vale hay que ir por ahí abajo así que nosotros por otro lado por todos lados está el dibujito del bicho ese vale vale es por ahí pues nosotros para otro lado ¿sí? como no nos andemos con ojo vamos a tener unos problemas como jamás habríamos imaginado de los botones y las fregonas venga ya Edward deberías hacerme nuestro helado de Columbia es una maravilla culinaria y cuando llegué a Washington había pocos en el congreso que captaban mi visión de Columbia pero es la carga del profeta conducir a los malvados por cuenta supongo que querrían conocerte vale creo que nadie tendría que haber robado ¿no? se ha enfado un poco vale creo que la ha liado robándole ¿no? ¿o qué? la ha liado un poco ¿no? nota mental no volver a robar gente macho pero si solo eran 20 pavos tío no os pongáis así quita hambre ¿qué me da la fuga? ¡estoy aquí! la he liado un poquito gente me va a cambiar de arma me va a cambiar de arma ¡eh! ¡eh! ¿qué me da la fuga? ¿cú te has hecho un cosmo? ¿cú te has hecho un cosmo? ¡ah!